No lo voy a tocar porque es algo absolutamente tuyo, pero me gustaría que lo muestres a nuestra audiencia. Contanos por qué los usás, qué sentís que pasa al tener una piedra entre tus manos. Bueno, las piedras son muy especiales en mi vida, han sido parte también de mis terapias. He hecho mucha terapia con gemas y con cristales. Son hermosas. Son amplificadores, son piedras muy, al menos esta es muy precisa. ¿Para qué sirven? ¿Para qué te sirven a vos? Las piedras me dan energía para lo que necesito hacer. Incluso repelen algunas energías también por si se necesita alguna especie de fuerza superior, madre naturaleza. ¿Y te sentís protegida de esta manera? Me siento como a gusto con ellas y entonces las comparto y las tengo conmigo. Comparto mucho de esto en mis redes acerca de estas terapias me han ayudado a estar hoy sentada aquí. Así que si a alguien le sirve, pues bienvenido sea. Perfecto. Ahora abro el panel porque seguramente hay muchos que quieren preguntar. Pero antes te quiero decir, por primera vez pensás en vos, salís a hablar públicamente. ¿Cómo pensás que va a impactar esta expansión tuya en la vida de Jorge Rojas, del hombre al que amaste durante 23 años? Mira, el impacto y eso lo va a tener que medir él porque ya eso corre por su cuenta. Yo te puedo decir cómo va a impactar esto en mí y cómo sigo yo hacia adelante desde mí. En él, la verdad que espero que sea, deseo que sea positivamente porque es una invitación a quizás tener como las cosas más claras en cuanto a lo que dices, piensas y haces. La coherencia entre esas tres cosas. Si él logra ajustar algunas cosas, se gana el cielo viviendo en la verdad, teniendo un poco más de honestidad en el mensaje que quiere dar. ¿Y si no lo logra y si se siente herido por este paso que has dado? No, si se sintiera herido o algo, las comunicaciones conmigo las tiene abiertas y él me pudiera haber dicho, hola Bart. ¿Hablaste en estos días con él? No, desde que hablamos el otro día no hemos hablado. Pero él podría haberme, creo que me está permitiendo este espacio para sacar. ¿Para qué hagas? Porque sabe lo que me ha dolido esto, esto ha sido como, se me rompió el alma y casi me muero. Barbie, justo me quería enganchar con la parte de las comunicaciones, vos lo dijiste recién, veníamos hablando. A mí me dan el dato que durante una semana estuvieron hablando en términos difíciles, no digo con el tono de voz elevado, difíciles porque hay una situación de privacidad de su propia vida que te atravesó a vos. Digo, ¿no? Este hijo no nacido también es parte de él y él puede decidir no decirlo o no comunicarlo, más allá de la relación con vos que sí la admitió en un comunicado, muy honestamente. Y sin embargo el encuentro en el aeropuerto no fue casual, ni él te buscó. Lo que me dicen del sector de Jorge es que vos buscaste el encuentro con Valeria y con Jorge, que no fue un encuentro cómodo, que no gritaron claramente porque estaban delante de mucha gente, pero que fue en muy malos términos ese encuentro en el aeropuerto de Salta. No es así, aparte la persona que está hablando no es una persona que ha participado del encuentro. Entonces, sí, soy la fuente y la otra parte es la fuente de Jorge. Yo estoy contando lo que pasó y cómo fue. Si tenés esa versión, me parece súper válido, pero no coincido en nada. ¿Qué le dijiste? ¿Lo encontraste? ¿Se encontraron? ¿Estaba Valeria? ¿Estaba Jorge? Jorge tenía mis boletos desde el martes para yo hacer el viaje a Salta, porque era el día especial de Inti y inicialmente íbamos a hacer algo sobre la reivindicación del almita. Sigo tu hilo, ahora me corro de la fuente de él y digo, en ese momento donde se encontraron, Valeria y Jorge junto a vos, ¿qué te dijeron? ¿Sí, vamos a hacer un ritual o estamos con vos? No, no, no. Yo simplemente dije, mañana es un día muy importante y para mí necesito expresar esto. Esto fue lo que hablamos. Claro. Y gracias por todo. Si el que se siente cómodo con esto está bien y el que no también, porque esto se trata de Bárbara. No se trata más de Jorge ni se trata de Valeria. Jorge, ¿qué te dijo ahí en ese momento? Dijo, ¿no lo hagas nada más o algo más? No, no. En ese momento solamente, primero que como estábamos recogiendo las maletas y todo fue en el aeropuerto, o sea, fue como, me siento que tengo que sacar esto ahora, voy a decirlo desde ya mientras vamos todos acomodándonos. Y Valeria no dijo nada en absoluto, solo se quedó ahí. Nada, ni una palabra. Por eso Cora medio como que te decía, no es que hablamos ni mucho menos. Ella no expresó nada y después Jorge sí me dijo, mira, si vos haces esto, sabés que se acaba. Y se acabó. Decidí que sí. Ahora, ¿la relación estaba lastimada ya anteriormente entre Jorge y vos o estaba impecable? No, la relación no viene como en su mejor momento desde hace rato, que yo he estado percibiendo que me voy quedando como incómoda sobre no poder expresarme. Porque yo también tengo una vida que trabajo y hago un montón de cosas y parte de sanarme a mí es ayudar a sanar a los otros, ¿sí? Entonces, desde ahí yo ya venía como sintiéndome que estaba condicionada y yo nunca he estado bajo condiciones horribles, siempre he estado con condiciones que he estado a favor. Esta vez fue como, quizás ya no era el tiempo, quizás los ciclos se terminan. Sí, sí, por supuesto. ¿Él te había dicho de cortar? No. ¿Nunca? No, nunca. Jamás. Nunca, 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 nunca. ¿Y vos en cambio a él sí le habías dicho de cortar? No, nosotros siempre que hemos terminado algún momento que, mira, tengo que viajar por este disco, che, mira, tengo que viajar por aquello, o yo tengo que hacer un trabajo, me voy a dedicar un poco más a este tiempo, no puedo estar pendiente de esto. Siempre ha sido en el marco del diálogo, yo con él nunca, jamás he discutido, ni ayer, ni hoy, ni nunca.